Bienvenidos chicos, hemos regresado para probar Warzone 3.0 luego de unos cuantos días Ya pasó casi una semanita desde lo que pasó que el juego estaba injugable La verdad las partidas estaban super pesadas Ya lo dije en la poderosa Xbox Series S, aquí la tenemos, está sin HDMI Voy a jugar con el mando de las Xbox Series en la Xbox One Porque bueno, el mítico está muy criminal Pero sufre un poquito ya que es un poquito viejito Y ya tiene un poquito menos de precisión Así que para hacerlo un poquito más cómodo vamos a jugar con el mando de las series Que es un poquito más nuevo Y vamos a tener un desempeño como quien dice, más pro Entonces vamos a jugarnos esa partida en la poderosa Xbox One Listo, vamos a colocar a grabar Y bueno, vamos a entrarnos a jugar una partida de Fortune Skip Que por primera vez, bueno, al fin lo pusieron en cuartetos Llegó nuevo contenido Y bueno, pues estos manes estaban locos Que como nos iban a colocar este mapa para jugarlo individual con el contenido nuevo Y pues bueno chicos, antes de empezar les voy a enseñar la configuración gráfica Que estoy utilizando ahorita mismo Como ven es esta, la más básica posible Más no se puede hacer Así que con esto lo que vamos a tener es un rendimiento Pues yo creo que de lo mejor que vamos a poder tener Por ahí en los comentarios me habían dicho De que el juego ha mejorado bastante Lo que es la calidad gráfica Un poquitico Y también el tema del rendimiento me han dicho que está un poquito más ludo Así que bueno, vamos a jugarlo Y pues bueno, ya miraremos en partida si es posible o no Y bueno chicos, pues llegamos a Warzone 3.0 en la pasada generación Y como se pudieron dar cuenta en ese pequeño instante Pues el juego anda totalmente roto No hay ni una forma de encapsular esto La verdad es que es una realidad que Warzone en esta pasada generación Sufre bastante con el tema del rendimiento Es evidente que vamos a sufrir bastante Si queremos jugar en esta pasada generación Así que vamos a ganar una partida aquí de chill A ver que tal es la experiencia Como se están dando cuenta Las caras de textura son las peores Que hemos tenido en mucho tiempo Y pues bueno, ahí más o menos estamos sacando Un, bueno, un gameplay ahí ¡Ay, corre! Bueno, parece algo que sí me han dicho chicos Es que parece que estoy notando que el rendimiento se ha mejorado Parece que no es mentira lo que me han dicho Últimamente recibí bastantes comentarios Como yo les había dicho que no volvería a probar Warzone de aquí un tiempo Hasta que no solucionaran el tema de los hackers Que era el principal problema que estábamos teniendo en la pasada Y en la nueva generación y en PC Y pues bueno, parece que ya es un hecho de que lo han solucionado Y pues bueno, al solucionarlo Pues el señor Meloso volvió nuevamente a probar La fabulosa saga de Warzone 3.0 Y pues sí mi gente Estamos teniendo el mayor problema de lo que es las cargas de textura Como se pueden dar cuenta No sé si esa skin se ve así o es que es así, vean esa Yo creo que es así, ¿no? Pero Las cargas de textura son horribles O sea, no sé por qué no optimizan esta madre Si hasta Battlefield V, Battlefield I, juegos de 2016, juegos de 2018 Tienen un nivel gráfico asombroso con 64 jugadores Y Activision me va a decir a mí que no va a poder optimizar esta madre La verdad, naa Una cosa terrible, la verdad Vean eso como carga todo como plastilina Naa Y ahorita van a ver que cuando caigamos va a ser peor Esperemos de que el rendimiento que me han dicho Que parece que se ha mejorado Parece que han bajado más la calidad gráfica Pero como que el rendimiento ha mejorado parece, ¿no? Vamos a ver, listo Vamos a ver, la verdad no les prometo una partida súper loca Porque recordemos que estamos jugando en la pasada generación Y estamos yendo con problemas de pin de los servidores también De verdad, cosa curiosa Ayer estaba jugando en la serie SS Y iba excelente, ¿no? Por ratos como que se vuelven locos los servidores Recordemos que en Colombia creo que no tenemos servidores dedicados Así que pues también ese es otro problema ahí criminal Para que lo tengan en cuenta Hay muchos factores que como ven dañan la experiencia Como ven ahí tenemos 96 de pin La verdad un pin bastante alto creo yo La última vez que lo estuve jugando en la serie SS Teníamos pin de 64 Y vean como que se va cortando el gameplay Eso se llama lag, mi gente Lo que están viendo ahí se llama lag Por el tema de los servidores Si esto fuera un poquito mejor Yo creo que la consola rendiría un poco mejor Porque sí se diente mucho más fluido la verdad Ahorita mismo no les puedo hacer una gráfica de Frank Raites Porque no tengo un buen PC para hacerlo Y en el Mac estoy viendo como hacerlo Pero no he podido todavía Y bueno, me compré un buen PC Pero el Mac todavía no lo puedo usar bien Y me falta, bueno, una capturadora nueva Que me voy a comprar ya dentro de poco Así que pues a ver si ya nomás les traigo Unos Frank Raites Bin criminales Pero lo único malo es que estuve checando Es que solo se los puede hacer en Windows Así que por ese tema también es difícil hacerlos Un poquito difícil Pero bueno, vamos a ver si lo podemos hacer en Mac también Ya que me compré el Mac Mini Pues la verdad es bien potente Pero no puedo hacerlo todavía Porque no hay unos programas especiales Que uno los necesita para hacer eso Cuida broca, nos metimos a la boca del lobo Entramos ahí Pero bueno, está laggeadísimo Por el tema del internet, mi gente Vean como uno camina y se laggea Parece que sí le han bajado más la resolución Demasiado más Perro, ¿qué pasó? Vámonos, vámonos de aquí Y bueno, menos mal estamos jugando con esta consola Bueno, me están imitando Qué pena, yo no estoy jugando Estamos grabando, perro La verdad es que Menos mal conecté el mando de las Ay, perrito, ¿qué te pasó? Nos llevamos dos ya Bueno, yo creo que eso sí Es mera suerte mía también Pero bueno, una cosa curiosa Que, bueno, la verdad Estamos teniendo un buen pin Que diga, un buen rendimiento El pin es que no ayuda mucho Pero Esperemos de que siga así Esperemos de que siga así Parece que sí han bajado Más la resolución Porque a la larga distancia Se ve como pixelado No sé si sea cosa mía Bájate de allá No crees que quería mostrarles algo Pero eso es chicos, vamos No crees que escucho pasos por aquí Espérate bro, espérate bro Que es que escucho pasos No sé por dónde vienen Vamos a tirar ese por allá Para que se despisten Bueno, quiero mostrarles algo chicos Pero les vamos a colocar Así se ve realmente el juego Sin la corrección que tengo ahorita No sé, bueno, ahí sí No sé, falla mía Espérate mi gente, falla mía ¿Por qué? A ver, a ver ¿Cómo nos mataron? No, la verdad Sí me quedé pegado ahí por el internet Va un poquito pegado Y pues bueno mi gente Así se ve el juego Como gráficos de 360 La verdad Sinceramente parece que le han bajado Más la resolución Porque yo lo miraba un poquito más Un poquito más nítido Pero ahorita lo estoy viendo Demasiado, demasiado No, demasiado O sea borroso Se ve bastante borroso chicos Pues se ve bien O sea, se ve bien Por lo que la pantalla No es tan grande Pero a la larga distancia Se ve demasiado borroso Como que le han quitado Bastante la resolución Para que el juego Vaya un poquito mejor Porque sí se siente Mucho más lúdido chicos Pero vean, vean Lo que yo estoy haciendo ahorita Es esto Una corrección Que la tiene el mismo monitor De color De nitidez Todo en un solo preset Así que pues Bastante bien Porque si no tenemos Una buena visión Pues más que todo En este juego Sí ayuda bastante La distancia de dibujado Con una nitidez Que la está aplicando El mismo monitor O sea, no estamos haciendo Nada más El juego como les mostré Les voy a mostrar Las configuraciones Que estamos usando Que yo creo que ya Se las mostré La verdad Muy básicas Listo Si algo lo pausan Y lo ven Y lo usan Es esta De gráficos Listo Una configuración Súper básica Que yo ya la he enseñado Muchas veces en los videos Y es como la mejorcita Para poder disfrutar bien En esta consola De la pasada generación Porque parece que Si chicos Se ha mejorado un poquito El tema del rendimiento Parece que es una realidad Lo que ustedes me han dicho Porque no me lo creía No me lo creía La verdad chicos Ay, que pasó Íbamos bien Hasta que nos matamos Nosotros mismos No No, mi compa No te mueras Reviveme Bueno, nuestra compa Tiene que venir a revivirnos Espérate bro Ven, ven para acá Es que estamos como Todos desunidos Bro, ven El demoradito Ven Ven, ayúdame Ven, ayúdame acá Ven, ayúdame acá No te vas a morir Exacto bro Muy bien Muy bien chicos Bueno, sinceramente Yo creo que si ha mejorado Un poquito Parece que si bro Parece que si A ver Vamos a ir por nuestras armas Porque a nuestro compa Ratico lo mataron Vamos por nuestras armas Compa Bah Es que donde cayeron también No, están como muy Uy, vean otra vez Nos están disparando No sé dónde chingados Nos están disparando Pero sentí ahí Un coso rojo Como vieron No sé si se dieron cuenta O es que el juego está loco O es que yo vi mal La verdad no sé El tema del sonido Pues la verdad es que Sigue todavía muy roto O sea, el sonido El tema del sonido Está pero letal Letal No se puede identificar Muy bien los enemigos Espérate, espérate bro Que se nos fueron Espérate bro Que se nos fue este Bueno, muy bien chicos Otro kill Ahí de gratis Este man andaba Todo despistado Así que nos lo cargamos Para que vean Que se puede Más o menos jugar Si mi gente Parece que es un hecho Que la pasada generación La han mejorado un poquito Pues no es que sea La gran cosa Obviamente Con una configuración De monitor Para que le pongan Entidez Porque parece que Si le han bajado La corrección Bastante El tema de la nitidez Está bastante agresiva Así que pues Vamos a ir a la de Dios Vamos a ir a la de Dios Porque esto está letal Nos llevamos otro Thank you bro Vámonos Vámonos de acá Bueno, nos cargamos otro Eso sí es la mera suerte Señor Meloso Que es lo que está pasando Ahora mismo Vamos a ayudar A nuestro compa Pues No que nos pusieron Esta visión Pero no me trama Para nada Se ve como rara Se ve como rara Pero Pero bueno No pasa nada Usémosla ya que no hay más Pero ahora Ahora sí puedo verlos Están ahí Mi perro Dispara pues Dispara pues Dispara pues Dispara porque Nos vamos a ir Bueno Espérate Espérate Mi bro Que vengas Espérate Que vengas Y no le vamos Vamos a quedarnos aquí Vamos a poner Es chico Y pues Nada La verdad Lo único malo Es que estoy viendo Es que el pin Vean como ven El pin Está horrible Recordemos Que yo creo Que en la TAN No tenemos Servidores Dedicados Así que Por eso Subrimos De estas cosas Que la verdad No deberíamos sufrir Pero bueno Activision A veces Se le pasa La optimización Con los temas De los servidores Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Si sacamos Estos cerdos De ahí Sinceramente Chicos Lo único que sí Les recomendaría Es que hagan Una buena configuración Para que les voy a dejar Un video Para que lo puedan hacer Para cualquier monitor Televisor antiguo No importa la marca Lo van a poder hacer Incluso Los más nuevos Como este que yo tengo Se pudieron dar cuenta De que tiene una configuración Súper rápida Que es de esta palanquita Tenemos varias Vean Yo la que más me gusta Es esta de carreras Porque reduce el tiempo De los milisegundos Los hercios A un milisegundo De respuesta Y pues mejora también El contraste La nitidez Los colores Los colores se ven muy bonitos Pues bueno Ahora se ve mucho mejor Todo todavía O sea Los colores se ven mucho Más vibrantes Más sabrosos todavía Si antes ya estaban mal Si antes ya estaban bien Ahora sí Los vamos a tener mejores Todavía Que estuvo Tengo quizás Quizás el rendimiento Mejore un poquito Si juegan en una consola Que esté un poquito mejor Con optimización Digamos ¿Cómo es que se llama eso? Que tenga mantenimiento Y toda la cuestión Yo creo que puede ser Un poquito mejor Si tienen una consola En un mejor estado La verdad es que la mía Pues como la acabé de comprar No sé si tenga mantenimiento Ya hecho Ya tiene como un mesecito Que la compré Desde que llegué aquí A la ciudad de Boguaya En donde estoy viviendo ahora Y pues sinceramente Yo creo que pues Puede ser que Si le haga falta Un poquito también Del tema de la El tema de la Si me han dicho Por ahí bro Que si le hago Una mejoría ahí Con el tema del mantenimiento Pues quizás mejore Puede ser verdad Aunque puede ser mentira También No mentira Yo creo que si le hago Mantenimiento Yo creo que si puede mejorar Un poquito el tema Del rendimiento Vamos a hacerla A ver si lo hacemos Dentro de poco Mi bro Pero vamos Vamos a esperar ¿Listo? Uy no Están cayendo los cerdos Están cayendo allá Yo creo que Nos vamos a mantener Acá arriba Porque vamos a tener Una posición Bien poderosa Acá arriba No, vamos a llevarnos Mis cosas No es bien Vengan para acá Perros No se queden allá Vamos a ver Si les tiramos Aquí alguito ¿Qué tenemos aquí? Echar Chaleco Bueno, se llevaron Las cargas Había cargas aquí Y pues bueno Otra cosa Que me estaban comentando ¿Vale la pena Comprarle un disco duro SSD A una consola De pasada generación? Pues sinceramente Creo que no Hasta cierto punto A menos de que Ustedes le vayan a meter Dos terabytes De SSD Pues en ese caso Si Para meterle más juegos Pero sinceramente El juego Debería estar bien optimizado Sin meterle esas mejoras O sea Si hasta Battlefield 5 Con el disco duro Que tengo Corre el juego Perfectamente En esta misma consola O sea Battlefield 5 Que tiene Una calidad impresionante Pues ahora No me van a decir A mi Que nada Que deberían Meterle un disco duro Nuevo A esa Podría Que tiene Para que el juego Vaya mejor Pero eso no es así Chicos Si nosotros De verdad Miráramos el potencial O sea Que la consola Puede ofrecer Pues yo creo que Si en serio Hace falta Que optimicen Más esto Porque he visto Battlefield Correr en esta misma consola Y no me ha dado Los mismos problemas Como lo es Warzone ¿Listo? Obviamente Pues Hace falta Bastante optimización Y pues yo creo Que no vale la pena Invertir en un disco duro Porque sinceramente El mismo puerto SATA De la misma consola Está limitando Lo que es la transferencia De datos Así que pues No sirve de mucho Hacerle un cambio De disco duro Porque aún así Vamos a tener El mismo problema Listo Vamos a tener El mismo problema De las cargas Y todo ese tipo De cosas Que lo más evidente Pues es eso Espérate Espérate bro Yo te dije Que te quedaran acá Estos manes Son sordos Estos manes Son súper sordos Hermano De los de los Ahí las tenemos Vamos a aguantar Acá Hasta el final Hasta el final Mi bro Tuviera aquí Un ataque Aéreo Manos Los tumbamos A todos Uy Mi bro Va a tocar Movernos Bueno Vamos a tener Que salir De aquí Uy Mi bro Espérate Espérate La chingada Perro No Ya lo mataron Pero bueno Nos hicimos Unas buenas kills La verdad Nos llevamos A unos cuantos No Nos faltó Ahí fue ahí Las placas La verdad La verdad La consola No me dio problemas Ahí O sea En esos problemas Que uno hace Dice La consola Se me va a trabar Cuando estamos A final de partida Como vieron Respondió Bastante bien Ahí si fue Como error mío De que me descuido Un poco Vamos a ver Cómo termina La partida No Se lo cargaron Al compa También Pero bueno Llegamos a tercera posición Como pudieron Darse cuenta La consola Yo creo que Tiene un potencial Todavía Parece que Si es cierto Lo que ustedes Me han dicho Mi gente Parece que Si han mejorado El tema del rendimiento Yo creo que Pues está jugable Está mucho mejor De lo que estaba antes Parece que Ya han bajado Más la resolución Del juego Y eso mismo Me han dicho Hasta en las series Es de que han bajado La resolución Quizás Para que Bueno En esta No sé Por qué Le abejaron La resolución Porque si He notado Que los últimos Gameplays Que he hecho Se notan Un poco Peores En cuanto A resolución Pero la Esta pasada Generación Pues yo creo Que es Un buen Hecho De que Haga Bajado La resolución Porque ahora Si se siente Más fluido Pero obviamente Hemos perdido La resolución Como si fuera Un 360 Y pues bueno Con una configuración Así Ya tendremos Pues un poquito Mejor Listo Como pueden ver Si mejora Bastante Los colores Yo solo Con una sola Configuración Así que Yo por aquí Les voy a dejar Un video Para que lo chequen La mejor configuración Grafica Para su pasada Generación Para que tenga Un buen rendimiento Así que bueno Chicos Yo me espero Que les haya gustado Este video Y pues nos vemos Hasta la próxima